de personas desaparecidas y para todas las luchas sociales que defienden la vida, que defienden la justicia, que defienden la verdad, que defienden la dignidad, que defienden la paz y la tranquilidad en este estado. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cómo recordamos a Esmeralda? ¿Cómo nos seguirá animando la lucha y la resistencia de buscar a nuestros desaparecidos, a buscar a Betisabe? En esta familia siempre hemos dicho que somos una familia no de sangre. Hemos aprendido y experimentado que hay un lazo mucho más fuerte que un lazo sanguíneo, que un ADN. Y al principio decíamos, nos une el mismo dolor. Con el caminar,